Robert Lewandowski es la alternativa para el Real Madrid. Atención porque el Barça ya negocia con esta joven perla brasileña. Y el PSG que se lanza con todo a por Erling Haaland. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Post News. Bueno y empezamos hablando del Real Madrid porque ya queda menos el martes que viene. Real Madrid, Paris Saint Germain o mejor dicho Paris Saint Germain, Real Madrid en el Parque de los Príncipes. Y la mala noticia es Karim Benzema. Saltaron las alarmas este miércoles en la capital de España con el estado de forma y de salud del francés. Es porque el delantero sigue sin recuperarse de su lesión y empieza a ser duda seria para medirse al Paris Saint Germain. Así pues tenemos un código rojo, una alerta roja con Karim Benzema. Porque la semana pasada se volvió a resentir de sus molestias, sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros y lo que está claro es que está descartado para jugar ante el Villarreal este sábado. Pero en el caso de que llegara al Parque de los Príncipes en la Champions no estaría sin duda al 100%. Y en el quiz del Post News de hoy os preguntamos ¿con qué entrenador debutó en el Real Madrid Karim Benzema? Si sabes la respuesta, déjala en comentarios y al final del vídeo te desvelo la solución. Bueno y hablando de ese Villarreal-Real Madrid, el que no va a estar en el conjunto groguet, por cierto, es Gerard Moreno. También se ha anunciado este miércoles el delantero catalán no va a poder estar porque se ha resentido también de su lesión. Sufre una sobrecarga en su sóleo. Así que Gerard Moreno baja contra el Real Madrid y también lo va a hacer ante la Juve en partido de Champions. Bueno y también el Real Madrid, atención a la portada del diario AS de este miércoles porque habla sobre una posible opción de fichar a Robert Lewandowski. El polaco ahora de 33 años acaba contrato con el Bayern en 2023 y ojo porque la portada del diario AS concretamente dice que el polaco quiere apurar sus opciones de fichar por el Madrid en verano. Su entorno lo ve posible después de que se haya enfriado la operación Haaland con el Real Madrid. Así, Lewandowski se pone a tiro. Así ha sido la portada del diario AS. Chicos, ¿qué os parece? ¿Os gustaría Lewandowski en el Real Madrid? Os leemos. Y por cierto, si te gusta el fútbol y quieres estar enterado de todo, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Saltamos a Barcelona para hablar del Barça. No podemos contar buenas noticias y es que Dani Alves ha sido suspendido, sancionado con dos partidos después de la expulsión del otro día ante el Atlético de Madrid por esa patada sobre Yannick Carrasco. Así pues, el lateral brasileño se va a perder el derbi ante el Espanyol y el partido ante el Valencia de Mestalla. Pero ojo porque como no está inscrito en la Europa League, va a encadenar cuatro partidos sin poder jugar y no va a reaparecer en teoría hasta el 27 de febrero, partido que se juega en el Camp Nou ante el Athletic Club. Atención, porque Joan Laporta se ha reunido junto a Deco, exjugador del Barça, con los representantes de Breno Melo. Es la nueva promesa de gremio. Según ha informado Globo Esporte desde Brasil, el presidente del Barça se reunió con el representante de la joven joya brasileña de tan solo 16 años. Y en la cita también, como decimos, estuvo presente Deco durante la visita de Matos a la ciudad con Dal. El club le mostró las instalaciones y además el jugador, el niño, podemos decir, asistió al partido ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Bueno, volvemos a la capital de España, volvemos a Madrid, para hablar del Atlético. Y es que Joe Félix concedió una entrevista para The Athletic, medio británico, y repasó un poquito toda su trayectoria desde que llegó al conjunto rojo y blanco. Pero nos quedamos con una declaración en torno al estado de forma del equipo esta temporada. Ha dicho Joe Félix sobre las dificultades de este año. Ha dicho, no lo sé, hay muchas razones, pero no puedo decir una. Sabemos lo que ocurre, pero prefiero no hablar sobre ello. Bueno, y quien también ha hablado todavía en España y que irse hasta Sevilla ha sido otro nuevo fichaje, como es Anthony Marcial. Lo ha hecho para el diario de Sevilla. Y para empezar, ha reconocido que se ha bajado su salario para fichar por el conjunto hispanense. Y además, también ha desvelado que la Juventus apretó para ficharle, se interesó para ficharle. Que sus agentes recibieron llamadas del Barça este mes de enero también para ficharle. Pero que él quería ser titular en un equipo y por eso eligió al Sevilla. Bueno, y por último desde España, todo en un miércoles en el que han empezado las semifinales de la Copa del Rey. La primera ha sido este Betis Rayo Vallecano. Cuando veáis el Post News, quizá se está jugando. En cualquier caso, podéis informaros del minuto y minuto de toda la información de este partido. A través de nuestras redes sociales, como siempre, postunited, arroba postunited, tanto en Twitter como en Instagram. Por supuesto, todo un partido en el que no ha estado Sergio Anales porque dio positivo en las últimas horas. Bueno, y esto ha sido este miércoles, pero mañana se juega la segunda semifinal de la Copa del Rey. El Athletic Club Valencia, en el que la noticia es Hugo Guillamón. Que se acaba de operar de su fractura nasal, que parecía que quería jugar la última hora. Es que el jugador no se ha entrenado este miércoles, pero Bordalás, ojo, no tira todavía la toalla. Bueno, saltamos ya al fútbol internacional. Hay que irse hasta Francia porque es noticia. Erling Haaland, según el diario Le Kip, atención a esto. El Paris Saint-Germain irá a por Haaland si se marcha Kylian Mbappé. Le Kip recuerda que Mino Rayola y Leonardo ya contactaron el pasado verano cuando el Madrid pujo fuerte por el delantero francés. Además, la entidad parisina, el PSG, según Le Kip, le habría trasladado a Mino, a la gente de Haaland, que no habría ningún tipo de problema en afrontar la operación a nivel económico. De hecho, hablando de Erling Haaland, hay que irse hasta Alemania porque hoy miércoles también, ojo, porque habló públicamente su entrenador en el Dortmund, Marco Rosse, y dijo, sé cuánto dura su contrato, lo que hay que decidir y cuándo. Todo está sobre la mesa, internamente cada uno ha dicho, es honesto con el otro. Bueno, y os queremos preguntar a vosotros ahora, ¿qué os parecen las declaraciones de Marco Rosse? ¿Qué os parece el interés del Paris Saint-Germain en Erling Haaland? Sabéis que en comentarios podéis dejar vuestras opiniones, que os leemos, chicos. Bueno, y todo en un miércoles, siguiendo con fútbol internacional, en el que el Chelsea venció 0-1 con gol de Lukaku al al gilar en las semifinales del Mundial de Clubes, se ha clasificado para la final, la va a jugar ante Palmeiras este próximo domingo. Ponía atención a esto, porque tras las imágenes, duras imágenes, de Kurt Jumaa, jugador del West Ham, pateando a sus gatos, el club le ha impuesto una multa de 300.000 euros, también le ha suspendido con dos semanas sin cobrar, y además Adidas, su marca, ha roto la relación con el central francés. Sheridan Shaqiri, oficial nuevo jugador del Chicago Fire, el jugador suizo ha fichado por el conjunto de la MLS a cambio de 7 millones de euros procedente del Olympique de Lyon. Se suma así a la lista de Darwin Machis, Douglas Costa, Thiago Almada y Insigne. Bueno, y vamos acabando este Post News con una noticia más anecdótica que otra cosa, pero atención, porque Senegal, que sabéis que acaba de ganar la Copa África, bueno, pues ha premiado a sus jugadores con dinero y también con terrenos, porque, ojo, los jugadores y el cuerpo técnico recibirán cada uno 50 millones de francos, unos 76.000 euros, una parcela de 200 metros cuadrados en Dakar y una parcela de 500 metros cuadrados en Diamianidio, así lo ha dicho, Maki Sal, el presidente de Senegal. Bueno, y ahora sí que sí acabamos el Post News con un apunte de fútbol femenino, porque el Barça le ha metido 9 goles, 1-9, resultado final a la Real Sociedad, partido de Liga, partido de Primera Iberdrola, la Real Sociedad que era la segunda clasificada. Espectacular. La respuesta correcta al quit del Post News de hoy es Manuel Pellegrini, fue el entrenador con el que Karim Benzema debutó en el Real Madrid en el año 2009. Si has acertado, célebralos en comentarios. Adiós. Hasta aquí este nuevo Post News, esperamos que os haya gustado como siempre, dejar muchísimos likes, no olvidéis suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós, chao, chao, que vaya bien.